Pristar. Limpia tu hogar, no tu bolsillo. Presenta. ¿Cómo estará el día? Se dice la mañana con 44 minutos. Le damos los datos del tiempo para que usted esté bien informado. Le contamos que las temperaturas se mantendrán bajas durante toda la semana. En Santa Cruz de la Sierra amanecimos con 11 grados. 15 grados es la temperatura actual y 17 la máxima para el día de hoy con lluvias durante toda la jornada. Nos vamos, seguimos nuestro recorrido y llegamos de esta manera hasta Montero donde amanecieron con 13 grados. 14 grados centígrados es la temperatura actual y 18 será la máxima para el día de hoy. También con lluvias durante todo este inicio de semana. En el sur del departamento de Santa Cruz llegamos de esta manera hasta Camiri donde la temperatura mínima registrada hoy fue de 9 grados. La actual es de 10 grados y la máxima 13 grados centígrados para hoy. Igualmente con lluvias que sucederán en Valle Grande. Allí la temperatura mínima registrada para el día de hoy fue de 9 grados, 11 grados es la temperatura actual y 20 grados centígrados. Marcará el termómetro como temperatura máxima el día de hoy con cielos totalmente nublados durante toda la jornada. Nos vamos hasta el otro lado y llegamos así hasta Roboré. ¿Qué sucede allí en la Perla del Oriente? 11 grados la temperatura mínima, 13 la actual, 21 la máxima para hoy con cielos nublados. ¿Y qué pasa en Puerto Suárez? Allí amanecieron con una temperatura mínima de 14 grados. La actual es 15 grados centígrados y la máxima llegará a los 23 grados el día de hoy también con cielos nublados. ¿Qué sucederá en Santa Cruz Ciudad durante los próximos tres días? Aquí se lo informamos de manera inmediata. Para el martes, 12 grados la temperatura mínima, 15 la máxima y lluvias ocasionales. El miércoles cielos totalmente nublados, 13 grados la temperatura mínima, 17 la máxima. Y para el jueves, 14 grados la temperatura mínima y 17 la máxima. Ya lo sabe, tome en cuenta estos datos y continúe siendo el mejor informado, por supuesto, aquí en la revista. Pristar. Limpia tu hogar, no tu bolsillo. Presentó. ¿Cómo estará el día?